Bueno señores, etapa reina de esta Mongolia Bike Challenge, la segunda etapa 120 kilómetros con casi 3.000 metros de desnivel acabada y el resumen va a ser muy breve y muy claro destrozado o sea, las cuestas que hemos tenido que subir hoy, ya no solo en cuanto a metros sino en cuanto a desnivel han sido una auténtica salvajada hemos subido a casi 1.900 metros ahí también se nota que al final el cuerpo no responde de la misma forma y siendo sinceros hoy, al igual que ayer dije que tuve unas sensaciones de la hostia pues igual muy probablemente, como decís varios pues pagando el esfuerzo o viendo que el resto de rivales han entrenado más y son superiores a mí pues hoy sinceramente me ha costado bastante seguir a la gente con la que iba ayer pero bueno, realmente pues si ayer llegué con ese grupo hoy he llegado con el siguiente que iba por detrás al final noveno puesto supongo que estaré séptimo, octavo de la general por ahí más o menos pero bueno, el resumen es ese etapa muy dura aunque no lo creáis también estando a tanta altitud mucho calor y... ha sido muy, 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 muy exigente o sea, cuando veía que no podía ir al ritmo de los de adelante me he dejado caer para que me pillara un grupo por detrás porque tan solo iba a ir con dos y pensando que igual pues en el grupo de atrás yendo a relevos íbamos a pillarles pero se ve que al final hoy han estado todos fuertes yo no tanto y... y ha costado sigo en carrera y... y la verdad que hoy sí que me plantea de decir hostia tío, si tú has venido aquí a disfrutar ¿por qué te calientas tanto? pero bueno, oye yo también disfruto de esta manera de vez en cuando sacando un poco de adrenalina poniéndome en la piel de cuando competía antes y... bueno creo que ha estado bien peleado dentro de lo que cabe y nada mañana será otro día ahora a recuperar y a ver qué tal va la cosa venga chicos gracias por los ánimos y nos vemos en el próximo vídeo